Déjame conocerte Ser tu amigo Ser quien está pendiente de ti Ser quien te da las buenas noches Cuando vayas a dormir Déjame envejecer a tu lado Sembrar mi árbol en tu jardín En tu jardín Déjame amar, oh, deja quererte Déjame amar de ti Si yo quiero ser Déjame amar, deja, deja, deja que te ame Déjame amar Ser testigo de tus sueños Ser la razón para vivir Ser tu cama, ser tu espejo Totalmente ciega dentro de ti Déjame que llame tu nombre Déjame ser el que te haga feliz Feliz Déjame amar, oh, deja quererte Déjame amar de ti Si yo quiero ser Déjame amar, deja, deja, deja que te ame Déjame amar Ser la lluvia de abril Ser tu abrigo en invierno Ser tu sol de verano Yo la península y tú la bahía Déjame amar, deja, deja que te ame Déjame amar, déjame amar Por Dios, deja quererte Déjame amar de ti Y yo quiero ser Deja te amar Deja, deja que te ame Deja te amar Deja te amar Deja quererte Deja te amar Deja, deja, déjame ser Deja te amar Ser tu abrigo en invierno Deja te amar Deja te amar Deja, deja que te ame Deja te amar Deja, deja, déjame ser Deja te amar